Manita, manita, pero mira esta tanto que se la de ahí comprando aquí en Villaconsuelo Pero mira tú Y esa callera Luis Botón Y esa correa al mané Y esa foto Gucci 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 La aparición de parásitos conocidos como sanguijuelas y lombrices Por las tuberías de agua potable en la provincia de Tomayor Agua que además está llegando a los hogares con olor y sabor nauseabundos Ha causado gran preocupación a la población En días anteriores habían salido Pero yo no le hubiese puesto atención Pero ahora sí Porque era Yo estaba cogiendo el agua para bañar al niño mío Y salió Mira aquí lo presenta eso Entonces hay nada para que tenga más cuidado Y que investigue a ver por qué está saliendo eso Porque eso no puede estar sucediendo Desde hace una semana En más de 15 barrios de la parte este Sur y oeste de la ciudad Han aparecido estos parásitos Sin que las autoridades del INAPA Hayan resuelto ni explicado a la población El origen del problema Le pedimos al señor presidente de la república Que vengan a un sitio de esta De este pueblo de Tomayor Que están mandando el agua con sanguijuela Que si era una caña que la están mandando Esta agua desde hace tiempo no está siendo tratada Lo que está preocupando la clase médica de Tomayor Que está denunciando brotes de enfermedades gastrointestinales Así como también enfermedades de la piel Y problemas vaginales Infantil Pedimos al presidente de la república dominicana Que se conduela del pueblo de Tomayor Que a Tomayor el agua la están mandando con sanguijuela Y es de una laguna que no es de río Que el río no tiene sanguijuela Que por qué que la mandan así Ante tal escándalo Ciudadanos utilizaron las cámaras de telenoticias Para presentar los parásitos en envases plásticos Buscando encontrar respuestas de parte de las autoridades Pero un silencio sepulcral se observa entre los jefes del INAPA Que también están consumiendo el agua contaminada En un reporte especial desde la ciudad de Tomayor Para Telenoticias Odalis Vega Bublo y Christian Music Que entreguen esa leche Estamos en Cocoro Cocoro Estamos en Cocoro Que quiero esa leche Estamos en Cocoro Que es merda ¡Suscríbete!